Viven más de 1.100 familias que durante toda la noche del día de ayer fueron acosadas, ultrajadas, atacadas por fuerzas de seguridad represoras del Estado. Llegaron, pasadas las 6 de la tarde, y dicen que fueron más de 150 personas encapuchadas de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN. Llegaron arrasando con todo, cuatro tanquetas, se llevaron por delante las puertas del edificio, se metieron en el parque infantil y llegaron disparando. Atacaron y asesinaron mascotas, destruyeron más de 100 vehículos, combates, yo lo vi, reventaron los vidrios, los cauchos, se llevaron los reproductores, subieron por las escaleras y destruyeron 15 de los 48 ascensores, totalmente destruidos ascensores, que algunos de ellos estaban recién reparados con el esfuerzo del condominio de estas familias miles de trabajadoras de la sociedad venezolana. No contentos con eso, llegaron hasta los apartamentos, tocaron las puertas, destruyeron las puertas, dispararon contra las puertas para entrar y llevarse arrastrados jóvenes. Algunos que viven allí, otros que estaban de visita. Cortaron la luz, descortaron los cables del teléfono, destruyeron todos los vidrios, la consejería. ¿Qué es esto? Esto, nada más de una pequeña muestra de lo que le dispararon a toda la gente que vive aquí, disparaban contra los apartamentos. Cuando la gente llamaba por las ventanas a pedir tranquilidad, a pedir respeto al hogar de los venezolanos. ¿Qué es esto? Que el mundo lo vea. Este régimen no solamente está asesinando a los jóvenes y a los ciudadanos en las calles, se nos están metiendo en los hogares de noche. Terrorismo de Estado en Venezuela. Nicolás Maduro, una cosa así te digo. A la gente de los verdes no los vas a doblegar. Lo que yo me he encontrado allí es el coraje de la mujer venezolana. Del padre que no va a permitir que te le metas en su casa. Del joven que no se va a doblegar contra este crimen. Contra esta dictadura que se ha convertido en un azote. Que sabe que está en los días finales y que quiere dejar tierra arrasada en su vida. Pues no te lo vamos a permitir. ¡Gracias!